Con la apertura de las actividades, la Municipalidad de Pérez Celedón ya tiene fecha para el Festival Luces del Valle 2022. Con ello vuelve toda la magia en el cantón para el último mes del año. Según detalló el alcalde Jeffrey Montoya, ya se está trabajando en la agenda y los patrocinios para que todo salga de la mejor manera. A inicios de diciembre será la iluminación de la ciudad y del árbol en el parque. El jueves 8 de diciembre será la noche cultural. El viernes 9 de diciembre será el tope nocturno y el tradicional desfile el sábado 10 de diciembre. Para el 17 de diciembre será la carrera nocturna y se cierra el viernes 30 de ese mes con la actividad de QDC MPZ. Así es, vamos adelante con Luces del Valle y ya estamos con la plena organización a nivel interno como Municipalidad, tocando patrocinadores que recordemos que es un evento que lo armamos a partir de la Municipalidad con todos los patrocinios de las diferentes casas comerciales de nuestro cantón, la parte institucional y pues bueno, a partir del 8 de diciembre, jueves 8, que tiene que ver la noche cultural, nuestro tradicional tope, el propio desfile el día 10, carrera nocturna el 17 y de ahí pues cerrar hasta el día viernes 30 de diciembre con lo que es la actividad de QDC MPZ. Vamos adelante, estamos con los detalles ya de organización, los actores del desfile como tal, las bandas, las carrozas que van a estar presentes y es una tarea pues que ya iniciamos hace algunos días tocando pues todas esas puertas para que sea lo mejor para toda la población del cantón y todos los que nos visitan. Por la lista que me das, ¿todas las actividades van normal? Todas las actividades van en forma normal, tal como todos las conocemos, ¿verdad? Y pues se me olvidaba pues la propia iluminación de nuestro parque y el árbol que tengamos ahí que es arrancando el mes de diciembre, así que vamos adelante y pues yo sé que hay mucha expectativa de todo este tipo de actividades sabiendo pues que han sido pues ya un par de años y en estas actividades. Las carrozas, la magia, la luz, todo esto volverá a brillar en el cantón luego dos años de que no se organizara el Festival Luzes del Valle por la pandemia. Son muchos los detalles que se tienen por delante, por lo que en el municipio esperan que todo salga de la mejor manera.